Seed has predicted a great event Los testigos oculares de tu órgita Saben que es harto en el temor Verás Han pasado más de 20 años Y nunca he dejado de mirar hacia el espacio He notado el frío Es que esta canción me encanta Y hace nada, en el Dulce Weekend pudiste ver que canteo un trocito con Caldo Sández Que desde aquí te envío un beso enorme y te lo agradezco un montón porque lo disfruté mucho Pero no os lo he contado oficialmente Y es que yo no conocía personalmente a Carlos y lo conocí en el Dulce Weekend Y es que cuando lo conocí me ofreció cantar con él un trocito de una canción Que es la que más me gusta, que es la que os acabo de poner Y nada, me lo pasé brutal Estaba muy nerviosa pero él me lo hizo todo muy fácil Y nada, quería agradecértelo directamente desde aquí Muchas gracias por la experiencia Que eres lo más, eres un artistazo Y ojalá coincidamos muy pronto Un beso enorme Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video